Bueno amigos, quería mostraros la aspiradora de cenizas, en este caso es para la estufa que tenemos de Pellets y bueno, la había estado viendo en Amazon, tiene un modelo de 18 litros, este es de 17 litros de capacidad y bueno, hoy he ido a Leroy Merlin, estaba 10 euros menos, no es el mismo modelo, son 17 litros, son los mismos vatios, 1000 vatios y 27 litros por segundo obviamente para una estufa de Pellets no hace falta mucho, voy a dar un poquito la impresión del primer uso, ¿vale? Bueno, esto es lo que viene dentro de la caja, bueno y el sistema detrás de esto es como un bote de pintura de los de toda la vida incluso tiene el mismo tipo de asa, esta parte de aquí es plástica, plástica y bueno, si esto se abre, pues ya ves, no tiene más dificultad para abrirse aquí veis el filtro, el filtro EPA, luego dentro de la caja tenemos esto que debe ser el asa, instrucciones de montaje y todo otro filtro, el tubo metálico para la aspiradora obviamente, si vamos a meterlo dentro de cosas calientes, pues tiene que ser metálico lo que es la manguera, la manguera se ve una manguera dura, de calidad no se ve plástico fino y es completamente, como ya veis, articulable completamente y luego tenemos los dos tornillitos que me imagino que serán para el asa el tamaño del cable, 3 metros y ahora tapamos ya os digo, como si fuera un bote de pintura los dos extremos son iguales, hay como una especie de, no sé si se llega a ver, una especie de marquita aquí hay una especie de resalte aquí, no sé si se llega a ver y el resalte se pone dentro del sitio y hasta giramos y se queda cogido bueno, pues ya podéis ver como queda lo que es el asa y botón de encendido y de apagado bueno, estoy aquí en la estufa, como veis, está bastante sucia, no dejéis que se ensucie tanto lo verdad es que, lo dicho, esto se lo enchufillo a mis padres antes de ayer y le dije, no os preocupéis, no os preocupéis mira, y ahora que la tengo, pues os la muestro ya veis el ruido que hace, el sordecedor pero bueno, creo que se puede apropiar ahora, el problema que veo, por ejemplo, que esta no pasa por aquí tendré que asenciarme algún tipo de tubo o hacer algún apaño para hacer un tubo que se llama ya está ya está ya está Bueno, veis que he usado un cuchillito, bueno, el ruido ensordecedor, casi que sería para ponerse unos tapones a la oreja, bueno, habéis visto que aquí me ha costado llegar, lo que he hecho ha sido tirar con un palito a la izquierda y a la derecha y acabar de aspirar, lo cierto es que el fabricante dice que tiene una serie de accesorios, pero bueno, esos accesorios yo no los tengo, lo que me da a entender que a lo mejor podría conseguir los de alguna aspiradora vieja, algún tubo de estos más, sobre todo los que son estrechos, para poderlos poner por ese lado y chupar. Y nada, en resumidas cuentas, desde mi punto de vista, lo veo totalmente recomendable, calidad-precio, vamos, en el Leroy Merlin, ahora mismo 34,90, casi 35, a lo mejor con el tema del Brad Friday ya suben otra vez, pero por ese precio, la veo totalmente recomendable, por la potencia con que he visto que ha chupado, en un segundo dejas la estufa preparada para usarla, ¿vale? Pues nada, espero haberos ayudado a mostraroslo y hasta otra. Bueno, como veis, el tubo se puede quedar un poquito ahí cogido, no se queda perfectamente, pero sí se puede quedar apoyado de tal manera que lo que es el tubo se queda un poco en alto y puedo dejarlo perfectamente aquí al lado de la estufa, si hiciera falta o en otro sitio que tengamos preparado para ella, ¿vale? Pues nada, espero haberos ayudado a mostraroslo y nada, hasta otra.